¡Llegan tarde! Lo sentimos mucho, pero en ese sitio no existe la noción del tiempo. Pero gracias a eso pudimos entrenar lo que queríamos. ¡Apresa! ¡Ustedes dos vayan a bañarse inmediatamente! ¡Ya estamos listos! ¡Ese baño fue refrescante! ¡Ah! ¿Y bien? ¿Ya están todos adentro? ¡Espérenme! ¡Llegas tarde, Krilin! ¿Puiste a liberar al topo? Bueno, yo... ¡Cállate! ¡No digas vulgaridades! Perdón por el retraso. ¡Estamos listos para partir! Muy bien, ¡en marcha!